¿Qué pasa si vamos malo con las palas? Sé que vos me amas No hay quien, no hay quien Sabes que yo te amo Te amo y como no eres único Te amo como eres único para mí Sé que vos me amas Si no tienes único para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!